Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal hoy. Adelante con Mariam. Ya no sé cómo le llamo a mi canal, así que cada día lo voy a llamar de una manera diferente. Mira, tengo un calor en este momento que es brutal. He tenido que encender el aire acondicionado, he cogido agua para poder hacer la reseña que quiero hacer. Realmente iba a hacer un haul de unos perfumes que me han llegado. Aquí está la bolsita. Por Nacex. Me los envía una amiga de Pamplona. Os los voy a enseñar rápidamente, aunque no hablemos hoy de ellos. Os voy a enseñar rápidamente si esto se abre. Porque Nacex pone unos pegamentos que no te imaginas cómo son de duros. Aquí está la bolsa. Vamos a sacarlo. Aquí está. ¡Ay, qué bien huele! ¡Ay, qué bien huele! ¡Uy, esto promete, esto promete, esto promete! Vale, me los envía en su tienda, que se llama Dafne. ¿Lo veis aquí? Con una bolsita preciosa de la tienda. Uy, de repente se ha como... ¡Ay, que lo he movido! Perdón, perdón, perdón. A ver, ahora... Ahí estamos, ¿no? Ahora se enfoca. Vale. Me los envía de su tienda Dafne, donde va a vender estos perfumes. Mirad, es que esta mujer es detallosa. Es una maravilla. Mirad, qué bonito bolsito para enviar muestras y para llevarlas yo en el bolso posteriormente. Me encanta, me parece, de verdad. Cristina, hija mía, qué detallosa eres. Qué maravilla, qué elegante, qué bonito todo. Da gusto contigo. Oye, cómo huele, ¿eh? Porque es que ya la bolsa de Nacex olía muchísimo y al abrir... Menuda estela que tiene esto. Y no los conozco, ¿eh? Los voy a abrir ahora. Vamos a ver. ¡Ay, qué monas las... las postalitas de los diferentes perfumes de Nolensa! Para que veáis cómo se escribe. Nolensa. Necesito las gafas de leer. Os contaré un poquito, o sea, de primeras os digo que esto tiene una estela preciosa. Esta es una eau de toilette, la de de de. Esta. Esta es la rosca, rosca, perdona, meche, eau de toilette. Bueno, sí, sí, son franceses, será meche. Seguimos. Swing feather, como una pluma al viento que va moviéndose, así. Analizaremos cada uno de estos perfumes, ¿de acuerdo? Le thé, le thé, como el té, eau du quotidien, el agua de lo cotidiano, eau de toilette, eau de toilette, eau de toilette. Se me apetecen de verdad muchísimo, ¿eh? Y por último, et si ce matin, eau de toilette, y si esta mañana, si c'est matin, eau de toilette. ¿Qué apetecibles todos? Cristina, muchísimas gracias. El DDD es un floral amaderado, es que está en francés, por eso lo leo lento. El gourmand, que sería la rosca al mediano, el floral y oriental, el agua de toilette, el swing feather, el thé, le thé, eau du quotidien, el chip presperidado, y por último, es si ce matin, que es el que más me apetece a mí. Bueno, la verdad es que me apetecen ahora todos, tengo que decirlo. El floral verde. Huelen también las tarjetas, huele todo, es que esto es una gozada de regalo, de verdad, muchísimas gracias. Y aquí están los diferentes diales, con los perfumitos, a ver que salga el último también. Bien, aquí está la rosca ametia. Los iré probando todos este fin de semana, luché. Mirad, he estado, tengo las uñas, porque he estado cambiando las plantas, he tenido que coger tierra, me las he lavado y sigo teniendo tierra, yo no sé, tendré que cepillar, bueno, eso es lo que voy a hacer. Esta es swing feather, esta pluvita aquí bailarina, es ce matin, y por último, dé, dé, dé. Me apetecen todos, mirad, es que es un aroma sobre la mesa que no os podéis ni imaginar, qué cosa más deliciosa. Voy a analizarlos uno por uno, porque no los conozco, con lo cual, yo de origen así, de primeras, te voy a decir que esto tiene mucha estela, hay alguno que tiene un estelón, huele perfecto, de todo huele perfecto, de verdad, qué maravilla. Bueno, os haré reseña este fin de semana con más tiempo, porque hoy iba a hacer un haul, pero, 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 pero me he acordado que el otro día me comentó una suscriptora sobre el perfume de Mugler Alien Goddess, ¿no?, como la diosa, cuyo anuncio de televisión lo vi de casualidad esa misma noche, mirad que yo veo poca televisión, bueno, pues esa noche, ¡zas!, me apareció el anuncio de Mugler Alien Goddess, que ya lo había comprado y por falta de tiempo, sinceramente, no lo había ni olido. Total, que me he puesto a leer un poquito la explicación del anuncio televisivo, porque se ve ahí una mujer así como con aspecto de diosa y tal, todo maravilloso, pero no terminaba de entenderlo. Y hay una pequeña explicación que me ha gustado mucho, por lo menos, porque a mí me gusta entender las cosas, y dice así, en un momento, luego ya hablamos del perfume, ¿vale?, en un momento en el que las personas buscan la luz en la oscuridad, o sea, me ha parecido de una profundidad que me queda como, efectivamente, cuando aparcamos a Dios en la sociedad es lo que pasa, que nos quedamos a oscuras. Total, que la gente busca la luz en la oscuridad, una diosa solar nos guía hacia un destino milagroso, pero real. Y de alguna manera el perfume es así, ¿eh?, luego venís la sorpresa, porque esto va sorpresa tras sorpresa, es un perfume precioso. Bueno, miro para abajo, porque lo tengo aquí, me lo acabo de aplicar, lo he aplicado también en el cartón, y es una maravilla, es que ya lo vais a ver, fijaos que me lo compré pequeñito, porque pensé, Mugler, Diosa, Godes, no me va a gustar, va a ser de un tan, no voy a meter nada, pues no, una a veces se puede equivocar. He comprado el tamaño pequeñito, y sinceramente, creo que lo terminaré comprando en grande. Bueno, a lo que voy. Por tanto, la gente busca la luz en la oscuridad, es en perfecta armonía con el cuerpo y la mente, está lista para magnificar el mundo que la rodea, esa mujer, con su gloria, su divinidad, su generosidad, su benevolencia. Lleva su vida y su belleza a un planeta infértil, con una flor dorada, la del anuncio, como don sanador para el mundo y llamada universal para todas las mujeres. Por tanto, este es un perfume que va a llamar a todas las mujeres, incluidas las que somos un poquito reacias a Mugler. Es un perfume, a mí me parece sorprendente, sorprendente. Tiene como tres bloques de revelación distintos, un comienzo, digamos, de una revelación radiante, un poder que roza lo milagroso, por aquello de lo de la divinidad de la diosa. Y por último, ya un poder consciente, que se prolonga en el tiempo de una manera genial. Genial, 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 genial. Perfume absolutamente de verano, absolutamente de verano, muy solar, muy diurno. Lo podría usar por la noche, mira, yo lo podría usar cuando quisiera, porque yo uso los perfumes cuando a mí me apetecen. Tiene una salida, una salida radiante, una salida sorprendente. ¡Oh, qué buena! Es entre verde y afrutada, acuática, es un conjunto muy bonito. El agua nos viene por un agua de coco. A mí el coco como tal me resulta a veces, cuando es del corazón, me resulta un poquito pringosón. Sin embargo, en esta fragancia no me ha resultado nada empalagoso, nada pringoso, en absoluto. Una fragancia, ya os digo, verano, primavera, la voy a usar en otoño seguro, porque el otoño está a la vuelta de la esquina y esto lo voy a usar segurísimo, pero segurísimo. La bergamota es espectacular, tiene una esencia de bergamota italiana espectacular, es preciosísima. Nunca pensé que iba a hablar también de un perfume de Mugler, pero oye, mira, a veces hay que cambiar de opinión, pues se cambia y no pasa nada. Es una esencia que, valga la redundancia, yo la veo esencial en esta salida. Es maravillosa y al mismo tiempo viene un puntito endulzada, pero acuáticamente, por ese agua de coco que a mí, por lo menos, me ha resultado un acorde completamente inesperado. No lo esperaba ni de lejos, ni por aproximación y esa sorpresa me ha resultado muy agradable, que podría no haberme gustado, pues sí, me ha gustado muchísimo, me ha resultado una sorpresa agradable, recomendable, de las que os diría, déjate sorprender por esta belleza de fragancia, porque es preciosa. No sé si os lo he dicho, es oriental, es floral, es amaderada, es avainillada, tiene una vainilla final brutal, espectacular, que prolonga en el tiempo el aroma final. Me estoy mareando con las gafas de leer, de verdad, no necesito leer, así que veo con las gafas de no leer, porque al mirar a cámara me mareo un poquito, tiene una vainilla divina, ya la analizaremos al final del perfume, ahora estoy en la salida, tiene un talco muy sorprendente, amaderada, también veremos por qué, porque no es madera como tal, es un amaderado en cuanto a nota de amadera. Es una fragancia que os va a gustar, por supuesto, cítrica, porque la bergamota en la salida es una maravilla, o sea, no se puede decir que sea de otra manera, es floral blanca, también la veremos en el corazón. Y finalmente, algo almizcladito. Lo que más diría yo, lo que más destacaría, pues probablemente una nota importante del corazón y el final, que es una apoteosis aromática, una apoteosis aromática. Por tanto, empezamos en esa revelación radiante del comienzo, que a mí me genera tranquilidad, paz, fijaos, la bergamota, siempre os lo digo, la mandarina alegre, la bergamota en su sitio, calmada, tranquila, sí, soy cítrica, pero soy verdosita, despacio, ¿de acuerdo? Y ese agua de coco que la refresca aún más, la hace ideal para verano a tope, pero a tope. Personas que comenzáis el verano ahora, nosotros ya estamos un poquito de capa caída con el verano, porque estamos ya en un septiembre avanzadito, seguimos en verano, pero queda poco tiempo ya. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y mi perro que está, a ver, dime, estate quietita, por favor. Que está ahí pateando, pateando la puerta porque quiere entrar. Pues sí, verano, verano, primavera, yo en otoño la voy a usar seguro. Bueno, es que la he bajado hasta aquí y la he abierto ayer. Al abrirla, por cierto, al abrirla, por cierto, tenemos, bueno, esto no sé ni para qué lo tapo, este código QR o como se llame esto, en el que, bueno, si añades el código de tu perfumito, yo ya lo he hecho, con lo cual no sé para qué lo tapo, porque yo creo que esto se podrá utilizar una vez, ingresas tus datos, te abres una cuenta y entras en el círculo Mugler. Para mí esto es nuevo, ¿por qué? Porque aunque he comprado varias esencias de Mugler, más que nada por coleccionismo puro, pues ángel, algún alien, nunca me he interesado tanto como esta. Cuando le he olido he dicho, wow, tengo que leer más, tengo que empaparme, porque esta fragancia me ha gustado mucho. Pasamos al siguiente punto, a la siguiente revelación. Decíamos, hablábamos de una revelación radiante en la salida y pasamos a la segunda revelación de esta diosa magnífica y entramos en el corazón de la fragancia con una revelación milagrosa. ¿Por qué milagrosa? Bueno, por dos notas fundamentales. Un heliotropo, hojas de heliotropo. A ver cómo lo digo. Son suaves, pero cremosas, con cuerpo. Es un heliotropo que os va a encantar, no es el típico heliotropo que pasa desapercibido, no, no, no. Es un heliotropo que, 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 ay, cómo lo digo, por Dios, que eleva a sublime al jazmín que acompaña. Jazmín de tipo de especie grandiflora. Cariño, por favor, Bill, deja de jugar. Es que tiene un juguete nuevo, tiene un cocodrilo verde y está encantado con su cocodrilo. Para adelante y para atrás todo el santo día con su cocodrilo. A ver si viene y yo os enseño el cocodrilo. ¡Billy! ¡Billy! Igual lo han atado para pasear, voy a mirar. ¡Billy, cariño! ¡Mete aquí en un cocodrilo! ¡Déjame tu cocodrilo, amor! Te lo voy a enseñar, mirad qué cocodrilo. Es que me encanta, me parece buenísimo. Y por dentro le metes galletitas, que ya se las ha comido. Le metes por dentro galletitas y él contento con su cocodrilo. A ver tu cocodrilo. ¡Muy bien! ¡Hala, ya está, ya! Bueno, me centro un poco. Estamos en la revelación milagrosa del heliotropo que nos eleva a sublime, que nos encandila, que nos emociona. Ese jazmín que roza la joya, roza la perfección. Un acorde sublime, intenso, poderoso, de los de... ¡Qué belleza! ¿Sabes cuándo lo hueles? Hueles un perfume y dices... ¡Qué maravilla! ¿Sabes? Pues esta es la nota. ¡Hasta luego! Es una súper infusión de jazmín. Por supuesto es un perfume sostenible, ya os explicaré lo de la vainilla. La salida es preciosísima, la salida es preciosísima, alegre, fresca, vital, pero en su sitio, calmadita, elegante. ¡Dios mío, qué bonito! ¡Me ha encantado, me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¡Mirad que nunca digo que un perfume de Mugler me encanta! ¡Este me ha encantado! Estoy como emocionada, estoy como con ganas de fumigarme y menos mal... ¡Ay, qué pena haberlo comprado pequeño! Menos mal que esta mañana no me he dado perfume y me puedo hoy bañar en esto. ¡Qué belleza, qué belleza! Es un jazmín delicioso, de verdad, os va a encantar. Muy puro, muy equilibrado, muy en el corazón, muy meollo del perfume. Preciosísimo, preciosísimo floral blanco, preciosísimo. Más cosas, porque no se queda aquí. La estela, yo la siento en mi piel suave a moderada. No obstante, yo como lo he olido en caja, lo he olido hasta en papel, lo tengo aquí, no creáis. Lo he olido en papel, lo he olido en diferentes superficies. Me ha encantado, me ha parecido una maravilla que creo que tenéis que probar. Y por tanto os digo que la estela en mi piel, una piel un poquito complicada, ya madurita, seca... Y a mí las estelas, hay muy pocos perfumes que diga estela estelar, muy pocos. Este tiene una estela preciosísima, muy elegante, muy elegante. Y es de suponer que en pieles más jóvenes se potencie más la estela, porque es un señor perfume. Un señor perfume. Me encanta porque es siglo XXI y no es nada dulzón, con lo cual para mí el agua de coco es suficientemente dulce. Ya os lo digo. No, no, no lo diría que es un perfume dulce. No, para nada. Es un perfume de los que este otoño va a hacer y lo voy a tumbar. Ahora, pasamos al fondo. El secado, mirad, hablamos de tres revelaciones. Esta revelación del secado sería la esencial, la consciente, la que tú dices, este perfume va a quedar en mi piel un tiempo, por seis horas, por ejemplo, y al final voy a disfrutar de un cashmerán con notas amaderadas y quiero intentar expresar lo que yo he interpretado al secar este perfume en mi piel. Yo me imagino, fijaos, notas amaderadas de cashmerán, la cashemira, que es madera de cashemira, que no es inexistente, pues imaginar como virutas, como capas finas de madera donde una vainilla, una vaina de vainilla absolutamente de origen sostenible, para mí esto es muy importante, por eso lo reitero, va como rompiendo capas, va rompiendo capas de esa supuesta y ensoñadora madera de cashemira, ese cashmerán fantástico, con una madera, con una vainilla, Dios mío, qué vainilla más bella, que va explosionando, paz, 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 y al final es como, wow, pero qué es esto, pero qué bonita, qué vainilla, vainilla bourbon desde luego de Madagascar, de Madagascar, es de estos perfumes que yo tengo que decir que estaba cansada de perfumes novedad, que no era novedad, siglo XXI, tal, estaba ya saturadita ya de estos perfumes y aquí, aquí sí, esto es un abrazo luminoso, esto es un abrazo poderoso, esto es un abrazo femenino, está magistralmente firmado por mi amada Natalie Lorson y Marie Salamaña, yo os he hablado muchas veces de ellas, unidas, fusionadas, siempre hacen joyas de la perfumería y esta no podía ser menos, esto es un dios del perfume, esto es una belleza, esto es una belleza, es que me gusta lo que queda en el dosificador, me gusta sobre cartón, me gusta en papel, me gusta en tela, en la ropa, me gusta en piel, es que es bello, me encanta, me encanta, me he enamorado, me he enamorado, bueno ya, fijaos, que con este elixir de vainilla intensa, duradera, apoteósica, me ha dado tal flechazo de amor, es tan vibrante, tan, 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 tan divina, es que le va bien lo de gotes, de verdad, probadla, os lo digo de verdad, no me voy a prolongar más, se sale de lo habitual desde mi punto de vista, hay perfumes de vainilla que me gustan mucho, sí, amaderaditos, tatatá, sí, pero de verdad, este hay que probarlo, esta fragancia hay que probarla, os lo digo de verdad, no me voy a extender porque he copiado unas cuantas frases de estas muy rimbombantes, muy floripondias, ellas, incandescente, generoso, pruébalo, déjate de palabras rimbombantes y pruébalo, porque es una evocación a un mundo fantástico de alegría, de ilusión, de luz, de luz y de belleza. Me estoy extendiendo, ya llevo 25 minutos, luego me veis 8, de verdad, no sé para qué me extiendo tanto, esto es una belleza, esto es una auténtica belleza que hay que probar. Podéis suscribiros a mi canal, podéis compartir, porque compartir es ayudarme mucho, muchísimo, de verdad, no se trata solo de que se apunten o se suscriban tu marido, tu hijo, tu hermana, que fenomenal, que muchas gracias, es que compartiendo la URL del canal Rula por Google y el algoritmo de YouTube lo detecta y nos aumenta la visibilidad. Gracias, probadlo, de verdad os lo digo. Chao, hasta otro día.